Imagínate que eres llamado para encargarte de un equipo conflictivo. Esta es la historia del entrenador Carter, que más tarde a pesar de un bajo sueldo, aceptaría la oferta para ser entrenador del equipo de la escuela de Richmond. En su primer día, Carter les hizo firmar a los atletas un reglamento que pedía tener un buen promedio educativo, entre otras reglas dentro del cuadro deportivo. Esto no le gustó a Cruz, integrante del equipo que en ese momento, junto a otros compañeros, decidió dejarlo. El entrenamiento era exigente, y si no cumplían las reglas del entrenador Carter, si no cumplías lo que decía, entonces eras acreedor a un castigo. Lagartijas o burpees o como decía en la película, suicidios. Dentro de la trama se puede ver cómo el factor social, como son las drogas, la delincuencia, son un tema complicado para el entrenador Carter. Y este es el caso de Cruz, ya que arrepentido quiere regresar al equipo, pero el entrenador Carter dice que si quiere regresar, tiene que cumplir con un castigo. Hacer 1.000 burpees y 2.500 lagartijas antes del viernes si quería volver. Aquí sucede una de las primeras acciones de solidaridad en un equipo. Ya que llegado el viernes, Cruz aún no cumplía con su castigo, pero sus compañeros ayudaron a sumarle a él los burpees, los suicidios y las lagartijas que le faltaban para poder cumplir la cuota que el entrenador Carter le había solicitado. Todo esto para que volviera el equipo. Richmond fue invitado a un torneo escolar, mismo en el que obtuvieron la victoria, y que por lo fuera del triunfo decidieron fugarse del hotel de concentración para ir a una fiesta. El entrenador Carter se enteró de lo que pasó y en el camión de regreso les llamó la atención. Más tarde en su oficina se dio cuenta que las calificaciones eran muy malas, por lo que decidió hacer el gimnasio hasta que ellos subieran las notas académicas. Los padres odiaban a Carter y entre ese múltiples situaciones llevaron a Carter a un juicio para ser juzgado sobre sus métodos de enseñanza, terminando la sesión con una votación de 4 a 2 en contra de él. Más tarde se ve como el equipo en la representación no lo dejan solo, comprometiéndose a subir sus calificaciones, entendiendo por fin que el entrenador lo único que buscaba es que se les abrieran nuevas puertas para no caer en la delincuencia, pobreza, drogas o la muerte. En esta película de Juegos de Honor, Carter nos enseña sobre la vocación que debe tener un entrenador deportivo, la necesidad de tener que usar la confrontación a veces aunque esto te deje como el malo, incluso te deje en una desventaja competitiva, en confiar en ti y defender tus ideales aunque parezca que eso te ponga en contra, en creer, cuidar y defender tus ideales cuando la intención es noble, y el saber comunicar asertivamente un buen entrenamiento. Al final como Emerson decía, No digas cosas, lo que eres relumbra sobre ti mientras lo haces y atrona con tal fuerza que no puede oír lo que alegas en su contra.